Auspicia en este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Tecnal Nutrición Animal. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió pelas azules y el santo vela sus nombres. La Negrita, ubicado muy cerca de Río Cuarto, en la zona de Tres Acequias. También lo que se viene este próximo viernes con el remate televisado, el último del año, emitido desde la ciudad de Río Cuarto, desde la sede de la Sociedad Rural, con la firma Talano Hermanos. Gabriel Varela visitó el centro de inseminación artificial La Negrita, ubicado en zona de Tres Acequias. Allí entrevistó al médico veterinario Ariel Dolso, para conocer qué trabajo están llevando adelante. Nos vemos seguido en los distintos campos y en los establecimientos. Y bueno, yo hoy tengo el gusto de estar en este centro y formar parte de Sial La Negrita, en el cual soy socio de la familia Monquietti. Así que la idea es representarte y mostrarte los servicios que ejerce el centro acá. Los Monquietti son cabaneros, cabaneros de alma, les gusta hacer buenos reproductores, igual que a vos. Sí, esto nació de una idea de hace varios años y bueno, a medida que lo pudimos plasmar hace un año y medio, gracias a también una idea de Ricardo Marinelli, que formó parte de esto en su comienzo, que es el asesor de la cabaña La Negrita. Así que bueno, entre inseminaciones y genética para los campos, decidimos formar parte, formar este centro, que está habilitado por SENASA para la colección tanto de semen como para la transferencia de embriones. ¿Están ofreciendo este servicio a los productores ganaderos de la zona? ¿Que tengan buenos toros o que compren buenos toros? Sí, principalmente es eso, Gabriel. Uno ha visto en el transcurso de los años que lleva trabajando en los campos, ve que hay mucha gente que tiene o que compra reproductores buenos en algunas exposiciones y en definitiva uno lo que ve es que esos toros por servicio natural pueden servir 30, 40, 50 vacas por año y uno lo que le ofrece es traerlo al centro y hacerle un buen stock de semen para de esa forma que se garanticen poder usar esos animales por varios años en sus cabañas o en sus campos. Yo creo que es una gran ventaja porque todos sabemos que los toros en sí, más venidos de exposiciones, le cuesta por ahí trabajar en los campos en servicio natural y bueno, vienen, se hacen un buen stock de semen y después se llevan el toro con sus pajuelas de semen. ¿Estás pensando cuántos toros justamente se rompen, no? Nuevitos, espectaculares, inclusive ellos muchas triunfantes con sus cucardas y de qué sirve un toro así. Sí, exactamente, hay un montón de ejemplos en el cual negativo, digamos que compran toros o que tenés el mejor en tu campo y bueno, es el primero que por ahí se te lesiona, se te muere, se te fractura así que yo creo que es una gran ventaja poder traerlo lo más chico posible y de esa forma te asegurás vos que lo vas a usar dos, tres, cinco años y después vas a ver la producción de esos toros. ¿Cómo vino esta suerte de sociedad con los amigos Monchietti? También lo que le vino en fuertes inversiones para lograr este laboratorio. Sí, así es, lo nuestro es muy, vos nos conocés y bueno, es de estar trabajando todos los días en el campo es un centro chico, pero bueno, hace un año y medio que hemos largado y la verdad que muy contento y muy agradecido a la clientela que nos han traído reproductores acá porque la verdad que hemos tenido un buen número de clientes y hoy en día en nuestro catálogo que es otro de los servicios también que ofrece el centro, que es incorporar los reproductores que después de una evaluación genética y fenotípica por parte del centro y de su socio si el toro es realmente importante, le ofrecemos por un convenio firmado a los clientes incorporarlo al catálogo del centro de inseminación y así vender y comercializar el semen. La mayoría de los clientes lo aceptan porque es en beneficio de ellos y del centro así que bueno, hoy en día tenemos aproximadamente 20 toros en el catálogo nuestro que vos verás, hay un sinnúmero de toros importantes. No habrá aumentos. José Manuel de la Sota aseguró a dirigentes rurales de la provincia que no habrá un ajuste impositivo extra sobre el sector agropecuario tras los aumentos practicados en el impuesto inmobiliario y en la grilla impositiva de 2014. Trigo. El gobierno sigue sin autorizar ventas de trigo por mil millones de dólares a un mes de iniciada a la cosecha. Economía y agricultura todavía no habilitó las ventas externas y el precio interno cayó 66% desde octubre y crece la preocupación sectorial. En la visita realizada por Gabriel Varela al centro de inseminación artificial La Negrita también entrevistó a Ernesto Monchietti. Aquí la nota. Nuestra empresa es una empresa familiar en la cual trabajamos mi hermano que es ingeniero agrónomo, mi cuñado Maximiliano y yo. En base a lo que nos van dictando un poco nuestros asesores que son Ricardo Marinelli y Ariel Dolso, llegamos a ser reproductores. ¿Cómo deben ser esos reproductores? Digo yo, seguramente algún paradigma, algún tipo genético que más les gusta o que por lo menos han visto ustedes que es el que más les funciona. Nosotros buscamos animales que sean aptos a campo, que sean livianos, profundos, de frame moderado y en eso es lo que nos basamos. Tratamos de ser bastante exigentes en nuestra clasificación y lo que hacen nuestros asesores y de esa forma vamos empezando a mostrar lo que vamos haciendo. Esa es nuestra idea. ¿Sos usuarios también de la genética de los reproductores que llegan aquí? Nosotros usamos en nuestros rodeos toros del centro porque lo que llevó una cabaña por asesoramiento luego nos incentivaron ellos a hacer un centro de inseminación y de esa forma hoy estamos trabajando en esto y tratamos de mejorar día a día con lo que tenemos acá. Estaba pensando Ernesto que bien que les vino este campo ubicado tan cerquita de la ciudad de Río Cuarto. No es una vidriera, hay que decirlo, ¿no? Porque estamos ubicados sobre una calle que justamente va hacia el paraje Tres Acequias. Pero es un lugar que te queda muy a mano y cualquier productor, ganadero, creador se puede dar una vuelta por aquí. Es uno de los motivos por los cuales lo hacemos y por lo cual trabajamos. Es como estar en el patio de nuestra casa, vamos y venimos y podemos trabajar tranquilos y mostrar lo que se está haciendo. Ese es uno de los motivos. Otro, bueno, tener los pilares fundamentales de esto son el personal que trabaja en el campo y como ya les dije, los asesores. Yo creo que ello es lo que nos ha llevado a poder seguir creciendo o intentando cosas nuevas. Ernesto, estaba pensando que este ha sido un año realmente difícil para la ganadería, muy difícil para los criadores, teniendo que vender el ternero a los mismos precios durante tres años. Por supuesto que ahora se respiran aires mejores y así mismo te voy a preguntar, ¿cómo te ha ido con la venta de toros este año? Hemos vendido bien, hemos vendido bien y uno es agradecido a la gente que empieza a probar nuestra genética. Siempre decimos que los toros hay que verlos a campo y es a lo que uno apunta y tratamos de seguirlos como cabañeros. Más allá de eso, esperemos que cambien un poco los precios, como parece que van cambiando y que mejore, porque si cambia para el creador, la ganadería solo se va a poner en marcha. Como se sabe en la producción ganadera, la inseminación artificial es un tema ya diario y necesario para mejorar la genética y para tener mejor y mayor producción de carne. También sobre este tema habló Gabriel Varela con el señor Jorge Gil en el Centro de Inseminación Artificial La Negrita. Es una alegría muy grande poder compartir este momento con vos y bueno, estar acá en este establecimiento que realmente esta gente joven y da gusto verlos trabajar como lo están haciendo. Qué lindo que se ve el toro, Jorgito. Sí, realmente el toro está muy lindo. Gracias a Dios estamos vendiendo semen. Ya hay muchas cabañas y de paso aprovecho la oportunidad para agradecerle por su compra. Y realmente es un toro que vos lo ves siempre. Está comiendo rollo y lo ves siempre gordo. Un toro que es muy moderado y que te podría decir que es un toro que es muy útil y que va a dejar ya marcado su camino porque gracias a Dios cabañas conocidas lo están usando y eso me llena de orgullo. Hablamos un poquito de él. Este toro ya nos decía la gente de La Negrita que produce realmente muy bien y recordemos que es un hijo de puntano por una madre, también propiedad tuya, nacida y criada en la cabaña de la Argentina, allá al sur de Coral Pringles, provincia de Buenos Aires. Sí, sin duda una vaca que yo la compré en Tandil que pertenece, que pertenecía a cabaña de la Argentina con genética de la legua por atrás y que realmente es una vaca que da que hablar, ¿no es cierto? Nosotros estamos sacando embriones y siempre el colega que hace los lavajes que anda por varias cabañas se queda admirada de lo que es la vaca, ¿no es cierto? Pregunta a cada rato, dice y esa vaca y esa vaca y es la vaca esta, la madre de Manolo que realmente está produciendo muy bien y de hecho acá se ve su progenie, ¿no? Jorgito, bueno, y lo has decidido justamente que la genética de este toro perdure y por eso lo trajiste aquí al Centro de Inseminación Artificial La Negrita. Claro, yo ya lo traje el año pasado donde hice un stock de semen y bueno, ya se me está terminando, entonces bueno, necesito guardar semen de esto porque sé que va a tener, que se va a poder vender y que la gente lo va a usar, entonces he decidido volver a traerlo acá porque, por dos cosas, o sea, para cuidar por cualquier cosa que le pudiera pasar al toro y bueno, para poder vender algo de semen de este toro que va a ser útil seguro para la raza. Una investigación del INTA da cuenta de que en Argentina se pierden 167 millones de dólares en el transporte de los granos. El INTA de Entre Ríos realizó el seguimiento de 104 camiones que recorrían 300 kilómetros en promedio, registrándose 320 viajes. Los porcentajes de pérdida en función de la carga neta durante el recorrido fueron de 0.96 para la soja, 1.05 para maíz, 0.73 para el trigo y 0.68 para el arroz. Estos resultados reflejan un costo de pérdida promedio por camión de 48 dólares por viaje. En la última campaña, el 79% de los granos se transportó en camiones y el 13% en trenes, mientras que el resto se consumió en las chacras. Frente a este escenario y teniendo en cuenta que son los camiones el principal medio de transporte para los granos argentinos, el INTA consideró que la antigüedad y la falta de mantenimiento de los vehículos están entre las causas más frecuentes de este gran desperdicio. En muchos de los casos evaluados, las pérdidas de granos producidas por los camiones fueron mayores que las tolerables por hectárea para las cosechadoras. Para los técnicos del grupo Mecanización Agrícola del INTA de Entre Ríos, resulta fundamental tomar conciencia y enfocarse en posibles soluciones a este tema. Este próximo viernes 20 se da el último remate televisado del año desde la Sociedad Rural de Río Cuarto y emitido por la pantalla de Canal Rural. Sí, es el último remate del año. Da la casualidad que es el remate número 12 nuestro y va a ser desde la Sociedad Rural, como dijiste vos, el 20 de diciembre a las 14 horas. Más o menos hay un estimado de cabezas ya para ofrecer ese día. Exactamente. Ya venimos ya con una dedicación bastante a full para este remate. Pensamos que va a ser, o queremos o soñamos con que va a ser un remate bastante importante. Ya tenemos unas cuantas consignaciones en carpeta, ya tenemos Hacienda filmada también y para la semana que viene tenemos que filmar una cantidad bastante importante. Es decir, yo creo que es un remate que dentro de las posibilidades que tiene nuestra firma, que va a ser bastante importante por ser el último remate del año. ¿Estarás pensando en 2.000 cabezas más o menos? Bueno, quiero ser un poco más optimista. Estimaría que ya ahora ya tenemos alrededor de 2.000 cabezas. Estimaría que vamos a andar arriba de las 3.000. Si todo nos acompaña, la gente que normalmente nos consigna su hacienda, aparte remate tras remate estamos ganando algún cliente nuevo. Vos sabés, Gabriel, que tenemos la satisfacción de ser los únicos consignatarios que en la provincia de Córdoba estamos dando remate por televisión y que ha tomado una importancia bastante fundamental. Como mi hermano siempre te decía, insistía sobre los remates, acá hay mucha gente de la zona, de la zona de San Luis, de la zona más retirada, de nuestra zona de Río Cuarto, que nos hablan permanentemente ya sea para comprar o también para vender. ¿Esto quiere decir que se genera una suerte en mercado formador de precios, un mercado, digámoslo así, televisado por excelencia, cuya raíz misma de precios y de calidad también surge de la ciudad de Río Cuarto a través de estos remates televisados? Exactamente, yo creo que es así. Es decir, siempre insistíamos con los remates televisados. Lo que pasa es que en los remates físicos que en nuestra zona y con los consignateros que tenemos siempre son bastante importantes, donde venden importante cantidad de hacienda, pero los remates televisados a lo mejor permite juntar mayor cantidad, es decir, jaulas completas, lotes completos. Y en los remates físicos, uno está acostumbrado también a subastarlos en remates de la zona también, pero son remates donde el cliente para hacer una jaula o hacer dos jaulas tiene que comprar 7, 8 o 10 lotes. En cambio en esto permite comprar jaulas de vacas completas, jaulas de terneros completas, que es por ahí lo que le gusta al comprador. Y por qué no aquellos productores que tienen justamente sus rodeos bastante alejados, ¿no? Tienen la posibilidad de simplemente filmarlos y no moverlas haciendo con lo que eso significa. Exactamente, esa es otra gran verdad la que estás diciendo. Casualmente ayer estuve viendo una tropa bastante importante de Novillito, Hereford, y le digo, mirá, tenés una gran ventaja. Vos lo filmás y si no se vende, bueno, mala suerte. Nosotros como consignaterios queremos vender todo, pero por ahí no se vendieron, no moviste la tropa, quedó en el campo, quedó en su potrero, no hiciste la guía, no moviste un camión, no tenés problemas si llueve o no llueve, porque cuando la vas a cargar, la cargas un día después. Es decir, los precios yo diría que son similares a lo mejor a lo que es un mercado, a lo que es la plaza, pero los beneficios con respecto a la venta y a la carga son muchos. Producción agrícola Según un nuevo estudio privado, la producción agrícola argentina podría alcanzar las 130 millones de toneladas en 10 años. Sin embargo, para lograr este objetivo, es necesario un cambio en las políticas hacia el sector, ya sean en términos comerciales, como en inversiones para infraestructura. Producción aviar La producción de carne aviar sigue creciendo, aunque a un ritmo mucho menor que en los años anteriores. Desde el sector, indicaron que hay que trabajar sobre la productividad y la competitividad para seguir avanzando. Además, destacaron que pudieron canalizar parte de la producción a los mercados internacionales, aliviando la oferta interna de carnes. Final de esta edición, para el día de hoy, nosotros les recordamos que pueden ver los programas emitidos en la página www.riocuatroagro.com.ar También seguir nuestra actividad por Twitter y por Facebook. Nos vemos hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias!